Música Nuestro devocional de hoy, septiembre 20, la bendición de la oración. Salmo 17, 1 al 8. Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia, escucha mi grito de auxilio, presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros, declárame inocente porque tú ves a los que hacen lo correcto, pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche, me has escudriñado y no encontraste ningún mal, estoy decidido a no pecar con mis palabras, he seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa, mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte, oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás, inclínate y escucha cuando oro, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras, con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos, cuídame como cuidarías tus propios ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Dios no necesita de nosotros, Él sabe qué pasos dar para cumplir sus propósitos, pero al mismo tiempo nos llama a dedicarnos a la oración, Colosenses 4.2 Y si obedecemos, aquí tenemos algunas bendiciones que nos esperan. La oración nos cambia, cuando buscamos el rostro del Señor y pasamos tiempo en su palabra, somos transformados, sus deseos se convierten en los nuestros y nuestra mentalidad se alinea más estrechamente con sus pensamientos. El Señor responde a nuestras peticiones. Él promete escuchar y responder las oraciones de sus hijos y nos asegura que actuará cuando nuestras peticiones estén de acuerdo con su voluntad. Primera de Juan 5.14.15 Dios obra por medio de nuestras oraciones. Él ha escogido las oraciones de su pueblo como uno de los medios a través de los cuales cumple su voluntad en la tierra y en la vida personal del creyente. La oración permite que personas insuficientes se conecten con un Dios todo suficiente. Sólo Él conoce nuestras necesidades y puede satisfacerlas si dependemos de Él por completo. A medida que crezca nuestra comprensión de su carácter, tendremos una mejor idea de qué pedir y nuestras oraciones serán más eficaces. Así que no se rinda. Siga pasando tiempo con Dios y descubrirá las bendiciones de la oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!